tengan muy buenos días buenas tardes todos ustedes mis queridos amores aquí de churro saludos para todos bienvenidos a un nuevo vídeo más pues en esta ocasión ya nos estamos preparando para lo que es el almuerzo ahorita estamos haciendo lo que son lo que es el almuerzo que va a haber este santo día el día sábado fin de semana iniciando pues como siempre va con buena actitud con ánimo gracias a dios también eso es lo principal así que pues vamos a preparar hoy tenemos en lo que es en la misión del poe impensado vamos a hacer unas alitas agridulces también como al estilo oriental y también estamos haciendo este hecho de jalapeño también así es de que bueno quien cierra porque este vídeo se va a subir y luego verdad no más termina y se va a subir así es de que quien quiera almuerzo verdad usted ya sabe el número que tiene que llamar aquí verdad aquí estamos activos así es de que antemano gracias gracias muchas gracias estos bonitos comentarios que nos ponen por ahí vamos a dar un pollo impanizado y lo que nosotros que ya van a ver que el topo o miga aquí tenemos ya lo que es la salsita agridulce que es la que utilizamos para lo que son las bueno cuando es comida oriental pues siempre se hace una mezcla de salsita agridulce va y se puede hacer también caliente porque les van bachilito y quedan cosas ayer también y así como las que los comimos que eran chilosas a la boca dijo gracias a esas personas a la persona que nos había pedido la receta del alambre también la consuegra hoy en la mañana me estaba diciendo que como a las once y media de la noche estaba viendo ese vídeo dice y quería se le abrió el apetito y con este alambre que habíamos preparado el día de ayer bueno preparó el día de ayer y después de todas maneras dice ella de qué algunos dicen en las torres de talice pero es todo adiós y pues verdad nosotros sólo vemos que pasan para las carreras y sólo vemos que pasa para las carreras de cinta miren ayer siempre como un paniza lo que es el pan el pollo en panizados se entiende que el día de hoy vamos a estar verdad un poquito bueno como ustedes ya saben hoy es día de popa está bien y pues hay que movernos un poquito más verdad por lo menos estoy haciendo el chimolito para los platos que nos han encargado el día de hoy porque gracias a dios ya hay encargo de comida y eso a mí me gusta yo por eso lo fresco buena mañana mando y este para que ya cuando uno va a hacer las cosas que está sabedor el compromiso que tiene uno y pues lo que uno hace de manos para las personas que pasan por ahí de pasadita va porque hoy no trabajan los pobiales no hoy no trabajan trabajaron el viernes pasado o sábado hoy ya no hasta el otro lunes hasta lunes porque es de que el día de hoy verdad se deja lo que es se hace aparte de lo que encargan ya se deja destinado verdad para las personas que pasan por acá así es de que cuela mucho se ha desatado un calor estos días si no es verdad es mentira así es de que muchas gracias muchas a todas esas personas que nos apoyan allí verdad a todas esas personas lindas hermosas que siempre están pendientes y de los videitos verdad y por eso estamos haciendo este vídeo en la mañana porque la verdad que ya no teníamos vídeo para ahora ni para mañana pero igual de todas maneras como ustedes no les aburre verdad le voy a tirar una pedradita a la persona que dijo ayer verdad que estaba todo polvoso aquí mi amor como van no va a estar polvoso aquí si están arreglando la calle y estamos a la orilla de la calle querida usted vive en la ciudad entonces todos los días limpiamos aunque no lo crean todos los días porque tratamos la manera de lo más posible verdad todo lo posible de regar agua buena mañana y lo que más nos complica a veces cuando los señores del agua nos quitan el agua por lo menos ayer no hubo agua en todito el día pero ahí andamos con el guacalito la está limpiando lo que es todos los meses de atrás y los cumbos pero qué barbaridad este polvón es mentira que uno va a decir que que ya no que nomás va a ser limpieza una en la mañana y en la tarde ya no va a haber polvo por dios tanto y nosotros en las mesas cada vez que viene alguien a comer estamos listos con el trapo para ir a limpiar porque que es una barbaridad de polvo que saber de dónde sale tanto polvo y pasan regando los de la calle también pero como la temperatura del sol está que arde vas a llevar huevos así es de que bueno ni modo verdad no es que seamos chucos como ella dijo cochinas como no sé qué y que no sé cuánto no mi amor no es eso uno no tiene la protesta como para que no se venga nada para dentro de ese polvo vivimos a la orilla de la calle están arreglando la calle querida a ver en qué año van a terminar de arreglarla pero el intento se hace el intento se hace verdad entonces este uno el intento se hace más que miren ahí están vaya a pasar y pasar este camiones llenos de caballos por ahí arriba van a ver carreras de cinta en el naranjo ahora bueno a ver en el naranjo si en el naranjo así es de que este como se va a mantener un ratito sin polvo aquí muchas mentiras ni al que pase uno todo el día con el trapo en la mano palpegada ahí en la por lo que viene no se puede detener así es de que I'm sorry for you mi niña si te prendí con la respuesta mi niña pero es la verdad así es de que bueno nosotros vamos a terminar lo que es la aproximada nos vamos a ir por pausitas mejor para que aquí el muchacho les les enseñe como les va a quedar y ya vamos a medir con el pollo ya me lleva ya casi hasta lo que es el pollo empanizado rico falta el pollo adrid dulce está temprano no lo elegimos todavía porque está temprano cuando ya es tarde si me afligo mucha porción hay que entregar a los pedidos antes de las doces de allí si me afligo pero está temprano no vinimos más temprano que fíjense que a mí una había una persona que me regañaba porque yo nunca usaba tablita para hacer lo del tomate lo del chimol no me gusta usar tablita fíjense a mí y siento que no me abunda pero con la tablita yo siento que no me abunda hay gente que es más rápida la tablita yo siento que es más rápida aquí le he visto leyendo el voladito el guacalito de de tomate de tomate de chimol pero lo que es en la tablita ay dios no puedo es que ya es este la costumbre ajá es la costumbre y son expertos es como cuando están 10 años no pueden andar con guantes ajá y ya son la costumbre y son expertos en hacer picadillos en los yo no yo si es jalapeño porque yo le pongo lo que es cilantro jalapeño cebolla y este unja este como se llama bueno aquí dubla siempre le ponen otro un poquito de salsa que salte 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 inglesa entonces solo cocteles solo las conchas nos faltan jajaja solo las conchas nos faltan para terminar de hacer un rico coctel ay falta que me fascinan a mi los cocteles de conch me encantan y pues queda rico el el como se llama el el chimolito y pues como decimos estamos acostumbrados a decir que cada quien cocina diferente dublas hace las cosas de una forma y yo las hago de otra porque nadie cocinamos igual es mentira así es de que así es de que vamos a terminar de hacer el chimolito estábamos oyendo unas musiquitas por ahí muy románticas y pues gracias consegrita por haberse acordado ahí en la mañana de mi jajaja y este había consegros también que por ahí también lo oí también vaya buena mañana uy que es eso que es eso que diablo es eso hoy si miren rico hoy si miren está chulo el tomate pero carísimo por cierto porque hoy si está caro el tomate y a veces miren muchas yo no entiendo eso como que eso así fíjense porque a veces verdad que a 18 le damos la caja de tomate verdad si uy hermano a veces a 18 la caja de tomate y a veces a 36 dólares la caja de tomate santo papachú digo yo como es que las cosas suben tan de repente porque el viernes fuimos a comprar valía 22 la caja hoy vale hasta la mamá de la con su papá junto pero así es donde es la cebolla y el tomate es donde más sube y baja sube y baja se dio otro otro pedidito ya voy ya voy ya voy no muchas gracias a dios de verdad le agradecemos a dios principalmente por habernos regalado por habernos regalado otro día miren un día más de vida y estar alentadito verdad que es lo más importante y pues también darle gracias a todas esas personas a cada uno de ustedes que nos ven con amor y nos miran con amor y nos escriben esos esos este comentarios con amor también muchas gracias la verdad se les agradece todo corazón y es una manera de darle ánimo a uno verdad y darle lo que es un poquito de de energía buenas energías porque a todas esas personas que le desean mal a uno pues primeramente diosito lindo que dios de los multiplique los malos que le desean a uno y pues que estén tranquilas verdad y conformes con lo que con lo que hacen y lo que dicen así es de que nosotros verdad somos totalmente liberales liberales en lo que decimos y en lo que hacemos verdad así es de que bueno y recuerde todo comentario malo que nosotros quitamos de ahí es porque son personas de que para empezar ni lo conocen aún y para terminar no pueden vivir sin botar su veneno no 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 y la que otra vez verdad pues sí no no bien en los pedidos que van así es de que bueno nosotros ya casi estamos listos con el almuerzo un poquito verdad y acompañarnos aquí a nosotros a ver hacer el almuerzo aquí tampoco nos gusta estar también tan calladitos así vamos que siempre tenemos algo de que platicar va pero nos gusta también platicar con ustedes por qué por qué es bueno echarnos una platicadita de vez en cuando allí de vez en cuando sí y bueno así es y más tarde les vamos a subir uno allí en Dulas y Marlenia se ve porque también no se puede descuidar uno es que el día del fin de semana ustedes ya saben que es un poquito más atareado y pues como ustedes ya se dieron cuenta verdad aquí solamente solo nosotros dos estamos y ahí adentro están las muchachas preparando lo que es para luego así es de que y el lunes ya saben ustedes verdad que es día también de trabajo lo único que fuera de acá pero es de trabajo siempre ya este cuchillo tiene un filo que capaz me lo pongo en la lengua y se queda en la lengua en la mano terriblemente de filoso este cuchillo pero es un ratito que agarra filo y ahí como que el suelo se va hay que partir la carne y se va a desentilado un poquito va que sí y como yo también piqué lo que es este volado de vegetales allá en la en la pila yo también necesito pues el empalizado ya va al camino oh madre miren si tan solo quisiera no vayan a decir ay no se ha lavado estoy picando lo que es el chimol si estoy lavada de las manos no vienen lo único que no sı tengo guantes así como ahi los vecinos ya ve ay lo que pasó en los vecinos a ver bueno esperando verdad que se sienta complacida allí la persona quien nos había pedido la receta del alambre así que usted quiere alguna su receta también díganos las y también era la cómo hacer la salsa y dulce también lo voy a hacer un momentito de esto hoy tampoco mandábamos un poquito presurados no nos demostré como la silla pero le voy a dar a conocer bien cómo se prepara y ya la pueden tener para hacerla con cualquier tipo de comida ya sea con arroz con carnitas también algunas carnitas también se puede hacer que la salsa posible para cualquier cualquier tipo le puedas y no muchas que la gente la gente es tan especial vamos a que no sé por qué la gente a veces es tan pero tan especial estaba viendo el comentario y el día de esto mírenme que estaba viendo comentario y el día de esto y decía muchas decían será que solamente yo me pido que duras o lo camisas negras tiene y de verdad explique explique les aquí porque es que le gusta tanto las camisas negras porque no sé de verdad pero siempre desde niño he sido así que me ha gustado siempre las guapas y las camisas negras usted siempre dice tengo la cabeza negras mi amor está de luto siempre me ha gustado no este siempre yo siempre que lo veía bueno a veces las personas cuando no conocen otra persona son así va no pero piense de que si a saber por qué pero yo me he preguntado eso también para el hecho porque le gusta tanto los negros de las camisas negras porque pantalones y tiene de color también más pero lo que más más o sea camisas puede tener de diseños un montón de diseño pero los negros no se le quita porque no los camisas negras color negro no sé pero si de niño me ha gustado el color negro bien raro a mí me gustan los negros pero pero no le gusta el negro negra toda la cara de dientes a mí me gustan los negros pero no así exageradamente así como usted porque usted es fanático a los negros su color preferido 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 en el azúcar el azul negras un color preferido es el azulito y el rojo pero yo cari se arroja sólo una camisa roja para abajo no creo no creo y igual de tal y con una camisa para abajo no no creo porque yo ya me puse camisa roja para que soy de fmln y con nuevas ideas las ideas me pueden bajar creer miren vega y no es que si ustedes pudieran ver las nubes de polvo que se vienen para dentro terrible mucho y entonces nos vamos a ir viendo en otro vídeo porque ya llegamos casi al tope de este vídeo verdad entonces nos vamos a ir viendo en otro vídeo más que dios me los bendiga saluditos especiales para todos doña erica saludos doña roselena se le quiere mucho doña sur y doña blanquita doña albita muchas 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 gracias por estar siempre ahí pendiente de nosotros y gracias verdad por darnos ahí lo que es la vista y el no saltarse el anuncio porque es lo más principal no saltarse el chimo listo porque me falta todavía lo que es el cilantro la cebolla y el jalapeño y está con el tomate pero como digo que estamos con paciencia porque está temprano en la mitad y este hay un ser vegetal a un tán y estás pero en la que han cargado aplicarse entonces me tiene tanto así es de que bueno vamos a irnos en otro vídeo más porque si no de verdad hoy sí de verdad quizás nos va a dar a la tarde pero no está temprano así es de que vamos a irnos con paciencia mejor con paciencia y no que no vaya a la tarde tenemos que entregar esos pedidos lo que es a las 11 y 40 así es de que saludos bendiciones nos vemos en otro vídeo más aquí en su canal aventuras con marlene saludos nos vemos a la próxima